¡Suscríbete! 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 Bueno, y hace unos instantes se presentaba un momento de tensión en las afueras de Sissi. Vamos a conectarnos con Mabel Saucedo porque hay problemas. Hay dos personajes en aparente discusión, bueno, no aparente, en real discusión ante la mirada incipiente de tanto teléfono celular y de los medios de comunicación. Vamos a conectarnos contigo, Mabel, para que nos cuentes de qué se trata este altercado. Adelante, Mabel Saucedo, te escuchamos. Andri, muy buena tarde y amigos televidentes. Efectivamente, frente a las instalaciones de Sissi se ha dado un incidente en el cual un hombre que iba a bordo de su vehículo se dirigía a una velocidad un tanto arriba de la moderada tomando en cuenta la manifestación que hay en este lugar tanto a favor como en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales. Les cuento qué fue lo que sucedió. Este hombre que venía a bordo de su vehículo pasa a una velocidad un tanto rápida y había varios manifestantes en la calle y eso produjo que casi atropellara a algunos que estaban en este punto lo cual, pues, enfureció a los asistentes en este lugar. Aparentemente, pues, este señor se baja de su vehículo. Se menciona de que le pegaron en la cara. Sin embargo, esta es una situación que era la que ellos estaban, pues, explicando en relación a ellos. Sin embargo, un ambiente bastante tenso se vivió hace breves minutos. Sin embargo, a esta hora de la tarde, pues, luego de que también entraron en diálogo otras personas apoyaron en esa situación y mediaron. Luego de ello, pues, las dos personas que estaban involucradas en esta situación, pues, se dan un abrazo en forma de conciliar la paz y todo, pues, para que acá continúe la situación de manifestación de forma como se ha llevado hasta el momento, sin algún altercado. Además de este que afortunadamente, pues, no hiere a ninguna persona. Al menos, pues, estuvo a punto de atropellar a una de las personas, a unos manifestantes que estaban sobre la cinta asfáltica. Acá es importante mencionar que en estos momentos, pues, ya se ha dado también otra situación. Ha salido varias personas a bordo de vehículos. Se presume que es comitiva de CICIG y también trabajadores de este lugar. Y ante lo cual, pues, ya salieron dos grupos de cinco vehículos cada uno. Ante lo cual, pues, al momento de abrirse esa puerta, el portón donde tienen la salida las personas es donde se comienza a escuchar más bullicio en este punto. Y ante lo cual, pues, las personas comienzan a gritar. Sin embargo, es una situación que se ha llevado a cabo durante toda la tarde. Acá también es importante mencionar que habían hasta hace algunos minutos dos grupos muy bien marcados. El grupo que está a favor de la decisión, que son los que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento. Y también el otro grupo que estaba en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar, pues, el mandato de la CICIG en Guatemala. En este caso, las personas que están en contra de esta decisión, pues, hasta el momento no las hemos visto nuevamente. Se presume que se retiraron. Sin embargo, pues, esta situación es cambiante minuto a minuto. Acá, pues, han estado quemando varias ametralladoras, varios cohetillos en relación a esta situación. Además, utilizan megáfonos, otros carteles, banderas de Guatemala y también varias mantas vinílicas en donde ellos expresan su mensaje en relación a que si están a favor o en contra de la decisión que ha tomado el presidente Jimmy Morales de no renovar, entonces, el mandato de CICIG. En este caso, pues, nosotros continuamos acá en la zona 14, frente a las instalaciones de CICIG. Hasta el momento, en este preciso momento, la calma ha llegado de cierta forma. Continúa la manifestación, continúan las personas acá. No se habla si se van a retirar, sin embargo, estamos en espera de qué es lo que vaya sucediendo y, por supuesto, estaremos ampliando y dando más detalles de lo que acontece en este lugar. Ahora, con imágenes de Cristian García, nosotros vamos a regresar al estudio principal, André. Mabel Saucedo, muchas gracias. Solo quisiera pedirle, tal vez, a ustedes en la unidad móvil, Mabel, que nos hagas un paneo de a esta hora, de lo que está sucediendo ahí en la zona 14 para que todos los televidentes puedan ver cómo está la situación en este momento cuando ya casi rayan las 6 de la tarde allí en las instalaciones de CICIG. Por favor, y luego ya regresamos al estudio. En esos momentos, entonces, vamos a ver el panorama general, tanto del frente de las instalaciones como de los carriles que van acá dándole paso a las personas que transitan a bordo de sus vehículos. En este momento, pues, queda prácticamente libre esta calle. También, pues, agentes de la Policía Nacional Civil no se han retirado desde este lugar. Llevan ya, pues, todo este tiempo en este lugar, frente a las instalaciones de CICIG. Y también, pues, los manifestantes un tanto más tranquilos. Vamos a pedirle a Cristian de que podamos enfocar, pues, todo lo que sucede acá a través de este paneo, André. Muchísimas gracias, Mabel Saucedo. Nos damos cuenta, aquí estábamos tratando de contar a las personas y en este lado de la banqueta, frente a CICIG, habrá unas 40 personas. Usted puede notar, 40 exagerando, ¿no? Porque usted cuenta en este momento unas 20, 22 personas. Más tres policías y dos de la prensa del otro lado. Y aquí apostadas unas 10, 12 periodistas. Entonces, estamos hablando de unas 50 personas a esta hora de la tarde frente a las instalaciones de CICIG en la zona número 14. Axel Cardona está con nosotros en otro sector del CET con el licenciado Julio Rivera Clavería. Así es que voy a pasar con ustedes para continuar con este análisis por parte del experto. Vamos.